Estamos de vuelta en el Happy Hour y por supuesto que un programa tan familiar, tan cubano y por supuesto una oportunidad única, la de compartir hoy con alguien que vivió muy cerca la vida de Celia Cruz tanto personal como artística y es Omer Pardillo que está con nosotros. Gracias por estar aquí. Omer, ¿cuántos años junto a Celia? Profesionalmente 13 años. 13 años. Yo la conocí cuando tenía 14 años. 14 años. Y empecé a trabajar con ella a los 17. ¿Cómo llegas tú? Mira, te cuento, yo empiezo a trabajar en la disquera que tenía Celia en Nueva York, RMM, como interno, haciendo copias, haciendo copias de videos, como lo que hace un interno en una disquera o en un canal de televisión y cuando Celia llega a la oficina, se da cuenta a Ralph Mercado, quien era su manager, de que Celia me conocía y le dice Celia a Ralph, oye, ¿qué hace Omer aquí? Dice, no, está trabajando. Cuando se da cuenta Ralph, que nos conocíamos mutuamente, pues dijo, te voy a dar un proyecto de Celia y me entregó un cuarto que él tenía lleno de videos, de contratos, de discos. Me dijo, organízame esto. Hice tan buen trabajo que Ralph me dijo, todo lo que tenga que ver con Celia se lo van a dar a Omer, obviamente supervisado por la publicista y qué sé. Y ahí empecé una escalera, yo le llamo la escalera, empecé siendo publicista, después role manager y en los últimos siete años de su vida tuve ese enorme de manejar a esa gran mujer. ¿Qué no sabe la gente de Celia que sabe Omer? Anécdotas, cuéntame. Anécdotas son muchísimas. A ver, pero que no se sepan, yo quiero la que no se sabe. Te voy a contar una que no se sabe, mira, curiosa, nosotros estábamos en Martinica y hay un ciclón y teníamos una boda en México de Azcárraga, el presidente de Televisa, y él nos manda su avión privado para salir a la boda porque si no salíamos ese día no podía llegar Celia a cantar. El piloto mexicano dedujo que Celia era cubana y dijo, bueno, en ruta de vuelo yo tengo que ir Martinica, Havana para echar gasolina, Havana, Ciudad de México. Después que íbamos ya a despegar, dice el bueno, era un avión privado muy pequeño, bienvenida doña Celia, me da tremendo placer, en dos horas estamos en el aeropuerto José Martí de La Habana, nosotros dijimos, ¿cómo? Digo, es el único lugar donde ella no puede, donde no puede aterrizar este avión. Tuvo que hacer un plan de nuevo, nuevo y pudimos aterrizar en una isla que se llama Gran Caimán, porque si no llega él a decir eso, pues hubiéramos aterrizado en La Habana, sin querer. Nunca regresó Celia. Nunca regresó, solamente en el año 90 a la base naval. A la base naval. Hoy estamos exhibiendo una peluca de Celia Cruz. Sí, mira, esta peluca ya le decía la María Auxiliadora. ¿Cómo le decía? María Auxiliadora. ¿Con qué hombre? Porque es muy fácil de peinar, no se peina, se hace así y ya está peinada y dice, cuando no tengo una peinadora o alguien que esté conmigo, ella se la ponía espácata y era la de los aeropuertos y la de las emergencias. ¿Y este vestido? Este vestido lo usó en un video de La Vida es un Carnaval, un tema muy folclórico de Celia. Ya ves que a Celia le encantaban los colores y la verdad que es Celia completamente, la verdad. Homer, cuéntame otra anécdota de Celia que no sepa la gente y que yo quiero que la gente que ve el Happy Hour se entere. Mira, otra anécdota que para nosotros de Cuba a mí me tocó mucho siempre. Llegamos al aeropuerto de San Francisco y sale una señora cubana de 96, 97 años y le dice, doña Celia, yo no he regresado a Cuba y sé que me voy a morir en el exilio, pero ya tocándolo a usted, he regresado a Cuba. A mí eso me emocionó mucho y todavía que los recuerdos me emociono. Por supuesto. O sea, ver esa sencillez de aquella señora. Es que Celia era Cuba también. Fue Cuba fuera de Cuba, yo siempre lo digo que nos representó muy bien, fue nuestra bandera en el exilio, no solo del exilio de Estados Unidos, en el exilio mundial. Ahora hay una obra que recoge mucho de Celia, cuéntame de esto. Esto, la compañía Sony y un productor, Anthony González, tuvo la gran idea de hacer un libro con dos CDs de las 30 mejores canciones de Celia. Adentro hay anécdotas de amigos de Celia, de personas que la admiraban y la conocían, desde Ricky Martin, Pitbull, Pablo Milanés, Willy Chirino, Rosa Fornés. O sea, hay muchísimas anécdotas de personas que admiraban a Celia y pues Beyoncé, por ejemplo, Beyoncé da un quote, una cita muy, muy bonita en este libro. Hay anécdotas, fotos únicas, por ejemplo, a Celia no le gustaba dejarse tomar fotos sin pelucas o fotos en los ensayos que no estuviera profesionalmente maquillada y todo. Y ahí hay ese tipo de cosas. Es una Celia que no es típica de ver. Cuando se hizo este, es decir, cuando se recopiló todo este material, me imagino que tuviste que ver mucho en eso. Mucho, desde que Sony vino, obviamente Sony es dueño de todo el material de las canciones y pues yo le facilité todas las fotos, las contratos, citas y todo lo que teníamos nosotros para que se hiciera este material. Si ves la portada es también de una pintora cubana que se llama Saida del Río, que de verdad que reflejó lo que es Celia, el color, la cubanía y bonito. Omer, déjame preguntarte algo. ¿Hay en tu poder muchas cosas de Celia que aún no se han visto? Bueno, sí, mira, Carlucho, hay mucho pietaje. Hubo una época que a mí me dio por firmar todo. Y yo en el futuro quisiera hacer un documental que se llama Íntimamente Celia. La Celia que nadie conoció, la Celia caminando por una calle de Milano, la Celia, por ejemplo, en casa de paparote en una fiesta. Yo tengo todo eso filmado, pero es tanto que tengo que sentarme con alguien que de verdad sepa hacer el hilo porque es demasiado pietaje. Omer, ¿alguna vez tú has sido cuestionado por recopilar, por guardar, por atesorar toda esta parte de la historia, digo yo, de Cuba y de la música cubana? ¿Alguien te ha cuestionado? No, al contrario. ¿Alguna vez has sido señalado por eso? No, bueno, es una cosa que Celia me designó a mí y lo tengo que hacer. Nadie me lo puede quitar porque tuviera que resucitar Celia y decir, bueno, pues Homer Pardillo no es más mi albacea. Y eso, ojalá que pase, ojalá que pase porque volvería a resucitar Celia. Pero yo creo que tú lo has hecho muy bien. Lo he hecho con mucha dignidad. Y yo creo que a los cubanos nos hacen muchísima falta. Inclusive, quizás por modestia no quieras decir la condición que, y quiero que lo diga en este programa, la condición de la exposición de Celia Cruz, el convenio que existe con Sony. ¿Cuál es? No, te cuento, el Museo Smithsonian en Washington, que es el Museo de Historia Americana, acabamos de firmar un contrato donde la mitad de las pertenencias de Celia se quedarán ahí por vidas. Y la única cláusula que le puse es que si algún día nuestro país es libre, pues que esa exhibición pueda viajar a La Habana o a cualquier ciudad de Cuba para que cinco generaciones de cubanos que nunca conocieron a Celia tengan el gusto de conocer a la voz más importante de su país, que estuvo fuera de Cuba y prohibida en su país. Me parece muy bonito. Me parece un gesto muy a respetar tuyo. Yo te agradezco mucho la presencia en este programa. Un placer. Y hoy poder recordar a Celia así, con alegría, como ella quiso siempre que la vieran y como siempre quiso ser recordada. Pero además que nos hayas concedido al Happy Hour la oportunidad de estar aquí porque escuchar de tu voz y de tu mano, escuchar sobre Celia es como estar hablando con la historia que tú conoces y que mucha gente quiere compartir. Yo creo que ese material hay que hacerlo. Tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Yo creo que se lo debemos a Celia y se lo debemos a Cuba también. Hay otro proyecto que estoy involucrado que empecé hace unos seis meses que se llama Celia Cruz Legacy Project. El legado de Celia Cruz es digitalizar todo el material de Celia, fotos, contratos, todo lo que es Celia Cruz. Van a remasterizar. Y digitalizar en realidad toda su carrera para generaciones futuras, 40 años de ahora puedan tener acceso a esos archivos y que nuestra historia siga viviendo. Porque Celia salió de Cuba, le perteneció al mundo y es parte de una historia. Celia es parte de la historia americana. Hoy yo creo que no conmemoramos la despedida de Celia. Yo creo que vamos igual a conmemorar su vida porque sigue viva, sigue en la radio, sigue en nosotros, sigue en nuestra música y hoy está también en el Happy Hour de la voz excepcional de Yara. Muchísimas gracias. No, gracias Carlucho, a ti y a tu producción. Gracias. Aquí está.